¿Se debe o no realizar la exposición de armas de fuego que tradicionalmente se lleva a cabo en Delmar? Ese fue el tema que ayer por la tarde se debatió en la mesa directiva de los terrenos de la feria. La polémica se suscitó luego que una maestra jubilada iniciara una campaña en contra del evento que deja ganancias por encima de los 300 mil dólares. Hasta el momento 750 personas han firmado una petición para que Delmar Fairgrounds no renueve el contrato del evento. El organizador de la exposición donde se venden y compran armas alega que todo se realiza de forma legal. Y se realiza un gran esfuerzo para dar un giro total al transporte público, esto en San Isidro. El sistema metropolitano de transporte intenta mejorar la línea Blue Line de Old Town a San Isidro. Pero esto es solo parte del proyecto para facilitar el transporte en una de las zonas más congestionadas del condado. La organización de gobierno, Sandag, encabeza un estudio para ver cómo se puede mejorar el tráfico y una de las posibilidades es la construcción de un centro de tránsito. Sandag invita a la comunidad de San Isidro a compartir sus ideas y sugerencias en uno de cuatro foros públicos que se realizarán. El primero se llevará a cabo esta tarde a las seis en la escuela Willow Elementary. La información está en su pantalla por si quiere anotarlo. En Tijuana, las autoridades decomisaron cinco toneladas de marihuana. Según reporta el diario Frontera, la hierba fue ubicada en el interior de un predio de la zona este. Agentes de la Policía Estatal Preventiva son quienes realizaron el descubrimiento ayer por la tarde. No hubo detenidos, sin embargo, los paquetes tenían marcas como ya anteriormente habían sido decomisados. Esa fue la información más relevante de esta mañana. No se olvide ver nuestro noticiero a las seis de la tarde y a las once de la noche por este mismo canal. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima.